Hola a todos los que están viendo este video, yo soy el detective Deathfire y hoy traemos un nuevo what if de que hubiera pasado si Gilder y Lothar no hubiera perdido la memoria aquel día en la cámara de los secretos, bajo el supuesto de que Lothar hubiera soltado la varita a tiempo antes de que saliera el hechizo desmemorizante de ella. Y empecemos, el día que Gilder y Lothar perdió la memoria por usar la varita descompuesta de Ron Weasley y el hechizo desmemorizante explotó pegándole en la cara y haciendo que olvidara todo, terminando en San Mungo tratando de recuperar su memoria. Más bien en la sala de enfermos terminales, hoy hablaremos de lo que hubiera pasado si de alguna forma o milagro Gilder y Lothar no hubiera perdido la memoria ese día en la cámara de los secretos. Gilder y Lothar sostenía la varita, saboreaba su victoria en ese momento, tenía la piel de basilisco y tenía la varita de Ron en la mano. Lanzó su único hechizo que le funcionaba y que le había dado fama, obliante. Pero en eso vio que una chispa empezaba a generarse en el punto donde Ron había puesto cinta adhesiva, para que la varita funcionara medianamente. Antes de que el rayo le impactara, soltó la varita y se escondió detrás de una roca, donde la varita cayó al suelo y el hechizo salió para todas partes, dejando a Harry solo para que tuviera que enfrentarse al heredero de Slytherin, y con un Ron Weasley desesperado por abrir un espacio para que Harry pudiera pasar, si ya derrotaba al basilisco y al heredero de Slytherin. Lothar veía la oportunidad que tenía ante sus ojos, si apostaba a las probabilidades, era casi imposible de que Harry venciera al basilisco. Tenía que ir con los ojos cerrados y en cualquier momento el basilisco lo mataría. No lograría vencer a ese heredero de Slytherin, dado a que no les había enseñado nada útil. La varita de Ron no servía, así que al palirrojo no les sería de utilidad, y sabía que un basilisco no se podía vencer, aventándole rocas. Y eso, si lograba abrir un espacio para que saliera. Por el tamaño de la piel de basilisco le creían cualquier cosa. Sabía que llevaba algunos años sin publicar un libro. Sus ganancias y la fama iba cayendo. Eso lo capultaría a la fama. Tomó la piel y empezó a subir por las escaleras arrastrando la piel de basilisco. Hasta que llegó a la entrada del baño y a base de empujones medio cerró la entrada a la Cámara de los Secretos. Mediante polvos, Flu informó a varios reporteros del Profeta, Corazón de Bruja y otros medios, que presentaría una entrevista, narrando los sucesos de la Cámara Secreta y cómo venció al basilisco. Tomóldor, McGonagall y Snape se quedaron sorprendidos ante la llegada de reporteros. Incluso el manager de Lothgar había empezado a decorar para una conferencia de prensa. Lothgar había practicado lo que diría frente al espejo, donde meter sus sonrisas para encantar a las mujeres, y las poses con las cuales demostraría lo que había pasado durante la batalla. Le hizo unas cuantas rasgaduras a su túnica para que fuera más creíble. Y algunos cortes en su cara. Snape se había quedado sorprendido de que alguien tan inepto hubiera podido vencer un basilisco. Matt McGonagall, indignada y con ganas de golpear a Lothgar por el espectáculo que estaba haciendo ante la muerte de Ginny Weasley, y a falta de confirmarlo de Ron Weasley y Harry Potter, Dovundor aún tenía la esperanza de que Harry apareciera. Lothgar relataba lo que había pasado que encontrarían en el libro. Y el de Lothgar, duelo contra reloj, versus el heredero de Slithering. Contó como Ron quedó devastado ante la muerte de su hermana, y como Harry que ya había demostrado hablar parcel en el torneo de duelo, y el rumor se corrió por todo el mundo mágico. Harry Potter, el niño que vivió, era el heredero de Slithering, quien estaba sembrando caos en el colegio, y convocando el basilisco para asesinar a alumnos moguls. Lothgar contaba los sucesos a tal punto que Matt McGonagall estaba pensativa si aceptar o no que Lothgar decía de uno de sus alumnos. Hildur y Lothgar estaban inspirados. Había mostrado la posible portada de su nuevo libro, donde salió en la portada hay una imagen pequeña de un basilisco. El ministro de magia estaba considerando darle la orden de Merlin por lo que había realizado en el colegio, pero antes de llegar a hacerlo, llegó el canto de un ave fénix. Y se mostró una majestuosa ave fénix, que venía cargando a tres alumnos llenos de tierra con el uniforme roto. Arthur y Molly Weasley salieron a toda velocidad de abrazar a sus hijos que crezaban que ya estaban muertos. Los reporteros y profesores se quedaron sorprendidos a ver a Harry lleno de sangre de basilisco y con la legendaria espada de Gryffindor. Snape aprovecharía para capturar a Lothgar y que éste no se escapara. Lothgar no se podía mover mientras Harry le contaba al Tomuldor todo lo que había hecho para descubrir el secreto de la camarada. Los secretos. Lothgar intentaba negarlo, pero las pruebas eran explícitas. Sólo un Gryffindor digno podía sacar la espada del sombrero seleccionador, además del diario destruido de Tom Redon. Las siguientes semanas fueron una tortura para Lothgar que después de descubrirse el fraude que intentaba realizar en Hogwarts más el hecho de que empezaron a salir pruebas de que se había robado el crédito de muchas cosas que anunciaba en sus libros, tuvo que devolver el dinero a todos sus alumnos. Por los libros y los Weasley que se habían quedado con el lote de Harry para todos metieron papeles por cinco lotes de libros y recibiendo el dinero. Lothgar pasaba más tiempo en los juzgados perdiendo demandas y viendo su fortuna disminuir hasta quedar en quiebra que nazcaban. Gryffindor y Lothgar recibiría la golpiza de su vida cuando Sirius Black escapó que le quiso recargar un recuerdo de que nadie le levantaba falsos a su ahijado. Intentó publicar un libro llamado Amistad con los Dementores donde trataba donde contaba cómo los Dementores no le hacían daño, pero ninguna editorial lo apoyó. Años después Voldemort visitó Azcaban para soltar a sus más fieles mortífagos y ahí es donde se encontró a Lothgar. Voldemort lo torturó hasta que le suplicara que lo asesinara dándole órdenes a un Dementor de que lo besara. Después de todo nadie le quitaría el mote de ser el heredero de Slytherin. Ese fue el final de Gryffindor y Lothgar donde su muerte se vería eclipsada por el escape de los mortífagos más fieles de Voldemort. Años después Fritz Skitter publicaría las memorias de Gryffindor y Lothgar en un libro llamado Una vida de mentiras y engaños de Gryffindor y Lothgar donde contaría cómo se la pasó llorando en Azcaban en sus últimos días. Y bueno, esto ha sido el what if del día de hoy. Espero que les haya gustado. Pueden dejar en los comentarios si les gustó, qué le cambiarían o alguna otra historia alternativa que quisieran que les relatara. Pueden dejar me gusta si les gustó el video, suscribirse al canal si quieren ver más contenido como este y nos vemos hasta la próxima.